Bueno, respecto a las conclusiones de esto les termino dando ¿Cuánto me dijiste Aldana? Perdón que justo te haga recomiendo Nico, te voy a dar lo mismo ¿Cuánto? A mí me dio 7,71 por 10 a la menos 13 y los demás resultados eran similares 7,74, 73 O sea que si comparan con el resultado de 5.0 por 10 a la menos 13 este resultado que es 7 por 10 a la menos 13 más o menos lo que notan es que la solubilidad, perdón que el valor del KPS estequiométrico aumentó un poquito es un poquito más grande, ¿bien? ¿Esto qué significa esto? ¿Qué cosa me quiere representar desde el punto de vista físico más allá de los cálculos? Voy a borrar un cachetín acá Voy a intentar como llevar esto al mundo real, digamos, ¿no? Para ver ¿Qué me está diciendo esto? Si yo tuviese un vaso de precipitados y tengo acá un sólido en este caso puede ser bromuro de plata y yo acá tengo esto que está acá puede ser agua agua pura o puede ser el agua que tenga la solución de nitrato de potasio que recién estábamos charlando Si yo tengo esto en agua pura la solubilidad es igual a raíz cuadrada de 5.0 por 10 a la menos 13 Esto sería en agua solamente en agua sin agregado de nitrato de potasio Si yo agrego a esto ahora esta sería la situación 1 En la situación 2 con nitrato de potasio 0.05 molar la solubilidad ahora en este sistema en el caso 2 va a ser igual a raíz cuadrada de 7.7 por 10 a la menos 13 Como se darán cuenta la solubilidad en el caso 2 va a dar un poquito mayor ¿Por qué? Porque los iones que están presentes ahora acá interactúan con el precipitado y esas interacciones electrostáticas pueden hacer que mayor cantidad de iones pasen al medio acuoso Eso es lo que físicamente me estaría dando esto que estoy calculando para hacer una idea para tener una idea una representación Decir, bueno ¿Por qué me aumentó? ¿Por qué ahora es mayor? ¿O por qué no? ¿Está bien? Si la concentración de iones que yo tuviera es mayor esto me aumentaría más la solubilidad todavía Lo mismo me pasaría si la concentración de la carga de los iones fuera más grande Voy a cambiar otra vez del sistema ¿Se entiende la idea entonces lo que significa más o menos por qué me está cambiando? Bueno ¿Podemos dejar este tema de equilibrio químico y pasar a equilibrio a no, no a balance de materia y electroneutralidad Vamos a pasar ¿Han escuchado hablar alguna vez de eso? Balance de materia y electroneutralidad No Es como hacer ¿Vieron que nosotros el balance de materia nosotros lo tenemos lo utilizamos y lo tenemos incorporado para los problemas de estequiometría En los problemas de estequiometría nosotros balanceamos una ecuación estequiométrica para lograr que no nos desaparezcan átomos Cuando nosotros tenemos una especie en una solución en un sistema homogéneo como una solución acuosa podemos poner una especie pero esa especie a lo mejor por equilibrio químico de distintas clases de equilibrios puede ser que permanezca con esa identidad por completo o que parte de esa especie cambie a una identidad química por un equilibrio Para dar un ejemplo bien concretito Yo pongo un ácido débil en agua como ácido acético Ustedes saben que ese ácido puede permanecer va a permanecer mayoritariamente en forma molecular pero que en equilibrio en solución acuosa parte del ácido me va a generar acetato Pero no tengo una ecuación estequiométrica ahí para plantear no hay una reacción química Hay un equilibrio químico de ácido acético en agua Entonces para estos sistemas en solución acuosa se plantean otras maneras de mirarlo Esto que se llama balance de materia Quiere decir todo lo que yo puse inicialmente de la especie química se encuentra en la forma A en la forma B en la forma C Pero yo sé que la forma A más B más C es igual a lo que puse inicialmente Esa es la idea de lo que es el balance de materia Cómo se ha distribuido lo que yo originalmente puse en determinada forma química Y voy a pasar un poquitín voy a compartir pantalla para ir a los problemas que le plantee pero antes para charlar sobre los problemas pero antes voy a desarrollar la cuestión teórica ¿Ven? En los problemas 5 y 6 acá se les pregunta ¿Esto es? No, este no es el de ustedes Este es problema 4 Este Les puse escribir los balances de materia y electroneutralidad para estas sustancias El ácido fuerte ácido clorhídrico y el ácido débil HA un ácido débil diprótico H2A una base débil como amoníaco la sal de un ácido débil sodio A y la sal del ácido diprótico débil carbonato de sodio Vamos a ver cómo es cómo pensamos eso Balance de materia y electroneutralidad Bien A ver Veamos lo que pasa Nosotros tenemos para trabajar de manera exacta con un sistema en solución acuosa se pueden plantear dos balances Un balance que se refiera a la materia y un balance que se refiera a la carga Porque yo sé que en el medio acuoso hay especies con cargas como vimos recién ¿Bien? Si hay una especie que ganó cargas hay otra que la perdió sabemos que los electrones o sea ¿Qué estoy queriendo decir cuando digo un balance de cargas? Que la cantidad de cargas positivas en solución tiene que ser igual a la cantidad de cargas negativas porque si no me aparecen o me desaparecen electrones Entonces desde ahí viene el concepto del balance de cargas Y el balance de materia como recién les dije que se puede aplicar en reacciones químicas que como estábamos acostumbrados nosotros o se puede aplicar también en equilibrios químicos Y en equilibrios químicos adopta este nombre que se llama balance de materia y lo vamos a simbolizar con BM mayúscula Y el balance de cargas lo vamos a llamar electroneutralidad que se simplifica perdón se indica con las letras EN mayúscula electroneutralidad La electroneutralidad voy a aclarar que no tiene que ver con una solución neutra desde el punto de vista ácido base sino que tiene que ver con una solución neutra desde el punto de vista de cargas nada más Voy a plantear primero voy a arrancar con el balance de electroneutralidad explicando qué viene cómo lo vamos a escribir a qué se refiere Sabemos que la carga del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb Entonces si yo tengo un ión cloruro por ejemplo como puse acá que tiene una carga negativa tiene esta carga la carga del electrón pero nosotros en soluciones acuosas no tenemos en general una pequeña cantidad de iones sino que tenemos millones y millones de iones o sea que yo multiplico por el número de abogadro en esta igualdad de ambos lados y qué me queda un ión multiplicado por el número de abogadro es un mol de iones y el Coulomb la carga del electrón en Coulomb multiplicado por el número de abogadro es un mol de la carga de electrones ¿cómo se llama un mol de electrones en nuestros conceptos de cargas? se denomina Faraday ¿sí? este producto del número de abogadro 6,02 por 10 a la 23 por este número por 1,602 por 10 a la 19 me da aproximadamente 96.500 Coulomb y esta carga del mol de electrones se denomina Faraday por lo tanto un mol de iones con carga simple menos 1 o más 1 tiene una carga de un Faraday ¿me siguen hasta acá? no sé si estoy hablando muy rápido o cosas muy me paran y me preguntan ¿Carla querés preguntar algo? ¿no? bien bueno entonces un ión simple ¿sí? cualquiera sea sodio más cloro menos cation oxidril anión oxidril o cation hidróneo que tienen una carga simple un mol de esos iones contiene una carga de un Faraday esto es la primer conclusión a la que llego si yo tengo 0,2 moles de iones cloruro tendré entonces de manera proporcional una carga de 0,2 Faraday ¿a qué quiero ir con todo esto? a que la carga en Faraday que me aporta un ión determinado por ejemplo cloruro depende de la concentración si la concentración de cloruro en la solución es 0,2 molar ¿cuánto Faraday me va a aportar de carga negativa? 0,2 Faraday ¿bien? y así sucesivamente ahora si yo tuviera un ión de otra carga como por ejemplo azufre menos 2 un mol de esto como lo que estoy midiendo es carga no me aporta un Faraday me aporta 2 Faraday ¿está bien? me aporta el doble de carga por cada mol entonces cuando yo tengo la concentración de sulfuro de una especie así de sulfuro la concentración de esto ¿sí? no es igual a la concentración en Faraday la concentración en Faraday que aporta es el doble de la concentración que tiene ¿está? entonces esto lo voy a tener en cuenta cuando yo haga el balance después vamos a aplicar ahora los balances a alguna solución acuosa vamos a tomar por ejemplo una base débil amoníaco que aparece por ahí en alguno de los ejemplos ¿bien? a la concentración inicial que yo pongo de esta especie química ¿sí? esto lo voy a llamar así miren esto es como la concentración total la concentración se llama concentración analítica la vamos a denominar es la concentración total de la especie lo que yo puse de amoníaco cuando a ustedes les dicen yo tengo una solución 0,1 molar de amoníaco el dato que me están dando a mí es esto no me están dando este dato ¿sí? no, no es ese dato es este el dato porque el amoníaco en agua ¿qué le pasa? le pasa este equilibrio el amoníaco en agua tiene un equilibrio que me da amonio y oxidrilos y además ¿qué otro equilibrio tengo en agua? lo que se llama autoprotólisis del agua que el agua en agua puede como autodionizarse en protones y oxidrilos que obviamente esto es bastante bajo pero bueno está a los efectos de hacer un balance que los balances lo que implican es una consideración completa de todas las especies que están presentes si después yo tengo que hacer cuenta y hay una que está baja no me impacta en los resultados la puedo despreciar pero en principio el balance considera tener en cuenta todas las especies ¿bien? bueno voy a borrar un cachito de eso para seguir trabajando sobre ese sistema entonces cuando yo pongo amoníaco en agua que me llama una concentración analítica en realidad este amoníaco puede quedar como moléculas de amoníaco o como iones amonio o sea en este equilibrio puede estar así o puede estar así de las dos maneras así o así puede conservarse de alguna de esas dos maneras obviamente yo sé que esta constante que si la planteo que la llamo cae la base esta constante es del orden de 1,8 por 10 a la menos 5 es un valor bajo ¿qué quiere decir? que este equilibrio en realidad está mucho más desplazado para los reactivos que para los productos por lo tanto la concentración de amoníaco va a ser mucho mayor que la de amonio pero no significa que no hay nada de amonio hay entonces yo tendría que decir que la concentración total de amoníaco que puse está distribuida entre estas dos especies y que la suma de amoníaco más la suma de la concentración de amonio me va a dar igual a lo que puse originalmente si yo llego a haber puesto por ejemplo 0,1 de esto yo sé que lo que hay de acá más lo que hay de acá la suma de estas dos me tiene que dar 0,1 porque ¿se transformó en alguna otra cosa? no no se transformó en ninguna otra cosa ustedes pueden estar diciendo sí, pará también me dio oxidrilos pero lo que me dio oxidrilos lo mismo que me dio de amonio si yo pongo oxidrilos acá es como que estoy sumando dos veces lo mismo estoy creando materia sería el Saibaba bueno ¿qué? entonces esto es para el balance de materia ¿bien? la primer parte entonces lo que puse digo quedó esto que yo puse quedó todo así uno dice no una parte se transformó en esto bueno sumame eso y esa otra parte ¿se transformó en alguna otra cosa? no entonces la suma de esas dos amonio más amoníaco es lo que me da la concentración original la electroneutralidad es la consideración de iones con carga positiva que tiene que ser igual la suma total de concentración de iones con carga positiva tiene que ser igual a la suma total de iones con carga negativa esto es la electroneutralidad entonces yo tengo que plantear todos los equilibrios para ver que iones tienen carga positiva y que iones tienen carga negativa y miro y carga positiva solamente tiene el amonio y el hidronio entonces sumo amonio más hidronio igual a que oxidrilo ¿hay alguna otra especie con carga negativa? no entonces solamente oxidrilo fíjense que en este balance a lo mejor se le está cruzando por la cabeza de decir pero tengo dos iones con positivos y uno solo con negativo o sea yo lo que estoy haciendo es indicar la naturaleza cualitativa de los iones pero yo sé que esta suma esto es una igualdad la suma de estos dos me tiene que dar igual a esto visto de otra manera ¿cómo se puede leer esto? que los oxidrilos totales que tengo en la solución tienen dos fuentes una que proviene de este equilibrio del uno porque lo que tengo de oxidrilo acá es igual que lo que tengo de amonio y otra fuente de oxidrilos es lo que viene de la reacción 2 que lo que tengo de hidronio acá es igual que lo que tengo de oxidrilo acá o sea que los oxidrilos totales que yo tengo tienen dos fuentes el agua y el amoníaco en agua esa es como una manera cualitativa de poder entender analíticamente por qué acá tengo dos especies positivas y tengo una sola negativa no es que tengo que tener dos cationes positivos y dos aniones ¿está bien? no es eso es que la suma total de estas cargas me va a dar igual a esto eso es lo que quiere decir y fíjense que acá en la electroneutralidad ¿qué hice yo? ustedes podrán decirme che pero hoy me planteaste acá esto en Faraday y ahora ¿por qué tenemos este balance así escrito? no sé si se les se preguntaron por qué hice todo esto ahora ¿no? bueno por lo siguiente miren yo digo ¿qué concentración me aporta el amonio esta especie con carga positiva en Faraday? la concentración que tiene expresada en Faraday ¿y cuánto me aportan los protones? la concentración que tiene expresada en Faraday ¿y cuánto me aportan los oxidrilos? la concentración que tiene expresada en Faraday o sea que todas esto como balance de carga está dado por la concentración de cada especie expresada en Faraday ¿está bien? entonces yo ahora ¿qué puedo hacer? simplifico Faraday con Faraday con Faraday y me queda un balance en función de las concentraciones ¿qué es lo que a mí me interesa en química analítica? porque yo estoy trabajando con concentraciones y me permite homologar estas dos ecuaciones la de balance de materia que está en concentraciones y esta que la dejo expresada en concentraciones entonces estoy tratando de poner un sistema con los mismos códigos para poder resolver ecuaciones porque si yo dejo esto expresado como carga nada más yo no voy a medir cargas después en solución lo que nosotros hacemos es calcular concentraciones y determinar concentraciones muchas de estas veces ¿qué nos interesa a nosotros? en química analítica saber la concentración de alguna especie o saber el pH del medio entonces no ver cuánto Faraday no ponemos un sistema eléctrico para medir cuánta carga hay bien ¿se entendió hasta acá? vamos sí bien vamos a ver ahora en el siguiente caso el balance de una sal bien fíjense tienen esta especie química Na o sea por ejemplo cualquier añón de un ácido débil con sodio como es una sal de sodio que es un metal alcalino en agua completamente soluble que me da ión sodio más la especie a menos y a menos como es el añón de un ácido débil en agua ¿qué le puede pasar? le puede pasar este equilibrio que me dé HA más OH o sea que tengo una reacción ácido base ese añón de ácido débil entonces ahora lo que tenemos que hacer es el balance de materia y la electroneutralidad ¿bien? ¿están planteadas las ecuaciones? se las saqué a propósito no, no está Carla ya lo cambié cambié diapositiva te veo que la estás buscando bueno mi pregunta ahora es ¿cómo lo planteamos? en el balance de materia vuelvo a la diapositiva que no sea tan malo que nosotros teníamos hasta acá vamos a mirar un cachito hasta acá este sistema vamos a mirar hasta acá ¿está bien? y vamos a charlarlo antes de hacerlo vamos a mirar hasta acá fíjense que lo que hice yo como cuestión sistemática es plantear bueno tengo esta sal en agua ¿qué le pasa? se disocia por completo cuando se disocia por completo al sodio y a esta especie química a menos ¿les pasa algo en agua? el sodio en agua no reacciona con el agua si no me tendría que dar ¿qué? hidróxido de sodio y el hidróxido de sodio es una base fuerte que está completamente ionizada entonces estaría suponiendo que se forma algo que no se forma entonces el ion sodio queda como ion sodio a menos es el anión de un ácido débil entonces la reacción que podría ocurrir es esta la reacción el equilibrio digamos porque está muy desplazada hacia la izquierda no es que está desplazada a la derecha ¿sí? no confundamos nuestra mirada constante estequiométrica que todas las reacciones estaban muy desplazadas a las cuestiones de equilibrio igual ya más adelante vamos a charlarlo para evitar algunas confusiones que naturalmente aparecen entonces a menos ¿qué puede pasar en agua? parte se puede transformar en HA y además de parte transformarse en HA ¿qué otra cosa puede pasar? me da oxidrilos entonces con esto yo tendría que calcular a esto que está acá como es una sal lo que puse lo llamamos C sub S la concentración total de la sal Profe, disculpe parte se transforma dijo en en HA a menos a menos parte se transforma en HA ¿y la otra? ¿qué otra? no una parte en eso y la otra parte puede quedar en la solución dijo queda como a menos o sea la sal se ioniza por completo en esto a este no le pasa nada en solución a cosa queda como iones sodio pero este sí se transforma parte queda así y parte se transforma en esto eso es lo que dije entonces cuando voy a hacer los balances de materia digo bueno la sal original ¿qué le pasó? le pasó esto y le pasó esto el sodio ¿siguió alguna otra ruta? no entonces la concentración de la sal es igual a la concentración de sodio esta es la concentración de bienes sodio que tengo en la solución igual a lo que tenía la sal y por otro lado esta especie química concentración de la sal yo podría decir es igual a menos uno ¿está bien? no está del todo bien ¿por qué? porque parte de A menos se transformó en HA entonces ¿qué es lo correcto? es decir que la concentración de la sal también es igual a A menos uno más HA esto sí está bien porque ahora estoy incluyendo lo que parte de A menos se transformó si yo esto no lo hubiese considerado esto que estaba diciendo acá era una aproximación no era del todo correcto en cuanto a escribir el balance vuelvo a repetir en cuanto a escribir el balance completo ¿me siguieron hasta acá? ¿sí? bien vamos con la electroneutralidad miren la electroneutralidad tengo iones sodio carga positiva cationes hidroños con carga positiva porque no escribí el agua acá pero el agua siempre está ¿está bien? el autoapartorio si es el agua porque es todo en medio acuoso y negativas tengo los oxidrilos y las especies a menos los faras de ahí ya ni los incluí porque ya les demostré en la anterior que eso lo canceló todo bien ¿se entendió? va queriendo ¿va queriendo? sí hoy se están haciendo expertos en temas nuevos vamos a la siguiente diapositiva bueno no vamos nada les voy a dejar de compartir pantalla y les voy a proponer que ustedes hagan el ejercicio siguiente a ver que hagan este miren el C H2A ¿está bien? un ácido débil diprótico H2A la C la D recién la hice que es la base débil la B es parecida a esta hagan la A y la C la A que es el ácido fuerte clorhídrico y la C que es el ácido diprótico H2A ¿bien? pónganse con esas dos a ver qué a ver qué onda ¿bien? 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 Gracias.